Sé que tengo varias candidatas, pero debo esperar, no puedo apurarme y elegir cualquiera, ¿me entienden? Hay un par de chicas que me gustan, pero no, soy joven ¿Casarme? ¿A los 30? Míralos a ellos, parecen de 50 En realidad sí hay una chica, Wendy Pero me has clavado el visto, Wendy, te estás perdiendo a un príncipe Así que seguiré soltero juntando plata y jugando a la play con ustedes, amigos Así se habla, amigo, vamos a ver el partido ¡Exacto! Hoy juega el PSG y nadie me molestará Y después jugaremos FIFA, amigo, vamos Analia, ¿no has pensado tener un novio? Sí, hace dos años que no presentas a nadie, ¿qué pasa? Creo que te estás poniendo muy selectiva, ¿no? ¿Yo? No, para nada Todavía tengo tiempo ¡Ay, yo tengo a alguien para presentarte! No le hace falta una mascota Analia, escúchame, deberías bajar de peso para que te vean los chicos Quiero seguir comiendo, tendrás que ponerte filtros ¡Analia! ¡Trajimos a alguien para presentarte! Encontramos el Instagram ¡Hola, Analia! ¡Qué lindo muchacho! Sí, pero a mí me gustan los rubios